¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te pondré asistencia si no lo llevas pues. Así es muchachos, entonces daremos inicio a la clase. Han pasado varios días desde el incidente del primer día. Javier se infectó de COVID-19, pero él no lo sabe aún y está a punto de contagiar a sus compañeros de clase. ¡Ay Javier, ponte tu cubrebocas! De veras que tú no entiendes. Ojalá te enfermes para que se te quite lo payaso. ¡Ay Nayeli, ya cállate y deja de creer en eso! Los dos, ya guarden silencio y presten atención a la clase. Ojalá Nayeli, dame ese papelito por favor. No es momento de enviar recados. ¡Y Javier! ¡Yo ponte tu cubrebocas! El profe Luis está a punto de ser contagiado por el virus del COVID-19 al agarrar el papelito que tenía Nayeli. Muy bien chicos, ya pueden salir. Nos vemos la próxima clase. Los alumnos salen del salón, pero Javier va a quitarse su cubrebocas y comienza a cocear de nuevo. Javier está acostado en su habitación con fiebre y no podrá ir de la escuela esta mañana. Así que llamo al profesor Luis para avisarle. Buenos días, profe Luis. Le llamo para avisarle que tengo fiebre y no poder ir a la escuela hoy. Buenos días, Javier. No te preocupes. De todos modos, nadie ha ido a la escuela por un tiempo. Desafortunadamente me enfermé de COVID. También Nayeli me avisó que está enferma. Lo mejor es que te quedes en tu casa y te hagas una prueba de COVID. Sí, me hice una prueba esta mañana y me dio positivo. Ahora sé que el COVID es real y me arrepiento de no cuidarme. Yo los contagié y de vez me arrepiento mucho. Lo siento mucho, profe. Recuerden que es muy importante que nos cuidemos todos durante este tiempo. El COVID no es un juego, es una realidad. Cuídate y cuida a los que amas. El día de hoy es el regreso a clases presenciales.